Para que? Para que sufra su corazón A donde? Y el palante de la lechería Vamos a bailar esta grabación que nos dice así Que se te pide súper especial para Juanita Ay amor, tu deseo, voy a clavarme en mi pez Vamos a nosotros en especial para chongar De ganar de imbécil Que veas como se sufre cuando se ama con el alma Le voy a ganar el oro de decirte que Para que sufras con sabor Juanita Con un compañero de corazón Y con un compañero de allá Ahí Vamos a hacer súper especial para Richie Y me sigo con ti, no siento nada Y bien A mi Escúchala Para que sufras con sabor Juanita Los de mi Vamos a hacer súper especial para el Cuchus El memo Vamos a ver la llame que presente Hoy Y muere la carota Ahora que sufras conmigo Como lo he sufrido yo Para Chicano Mayimú Y mi puntuna Prima Ahí Y la cuñamba Y los cotocos Hoy Me voy a dedicar a hacer un hierro A tu Porque uno que lloro Vigo por aquí Que llorona Desde San Juan y Aragón Presenta hoy Para la fuerza F Y te metes otra Para Carina, de parte de Julio Sabor Y don Le Dicuccía I Mira, no hay guayana de lobo de decirte que te quiero Y que no me falta mucho porque tú eres lo primero Y cuando haya conseguido, que no te llevo en tu alma Para que no se te olvide cuando dices yo me perdí Y no siento nada Para que sufras como tú eres sufrido Dios Para que se con esa pinche bolita de enlace sin miedo al corazón Para que empieces a enfrentar lo que te ayuda Para que se pase como tú eres la voz del diablo Para que sufras como tú eres sufrido Dios Por Sara Nepe Para que sufras como tú eres sufrido Dios 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 Y te van a buscar su juguete, ¿no? Próximamente, ya vao Guarni Y chiste su marco de Guarni ¡Adiós! Ahora vamos a una súper especial para los chingados chinglitas La bola 4 y toda la banda presente hoy ¡No te abones! ¡No te abones! ¡No te abones tu pecho! Una chica del tercer sexo ¡Mami! ¡Chiqui Mami! ¡Pan amigo Tui! ¡Alguien vino el rechicado caray directamente de la colonia! ¡Nárzalo Cárdenas! ¡Oisí se escapó! ¡Adiós! Como dice mi pericocha, seguimos siendo un rey ¡Y así es el marco de Guarni! ¡La banda perrana! ¡La soca de... ¡Y si es más! ¡Paranuación chingada! ¡Ebritís! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Clarado! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!